Bueno, Nahuel, ¿cómo vivís vos como jugador de River, como hincha, como hijo también de Marcelo, todo esto de la Copa? No, sí, más como hincha porque soy muy hincha de chiquito, pero nada, lo trato de disfrutar mucho porque todavía no caigo, pero creo que a medida que pasen los minutos voy a empezar a caer porque soy de verdad muy hincha de River. ¿Viste el partido con tu papá? No, no, la verdad que hasta que terminé el partido, pasando media hora, no lo pude encontrar por ningún lado, pero nada, lo vivimos ahí con la familia en la platea. ¿Cómo fue el abrazo, el saludo, emoción, alegría? No, sí, emocionante, la verdad, lágrimas en el momento y nada, estoy contento todo y toda la familia con él. ¿Vos más que nadie sabés seguramente lo que trabaja, el empeño que le pone a todo? No, sí, sí, yo sé lo que hace para que todo esto lo podamos disfrutar ahora y bueno, yo más que nadie sé lo que hace, pero bueno, ahora nada, solo queda disfrutar. Muchas gracias.